Y tenemos más información relacionada a capturas a la justicia guatemalteca. ¿Qué fue lo que pasó también hoy en el juzgado de femicidio en zona 1 Capitalina? Precisamente en el Ministerio Público en Barrio Gerona, pues llegó voluntariamente el vocalista de la banda guatemalteca, los Miseria Cumbia Van. Esta persona desde el pasado 5 de marzo tuvo una orden de captura debido a una denuncia interpuesta en su contra por violencia contra la mujer. Y es por ello que este día él voluntariamente llegó a este momento para poder escuchar cuáles son los detalles de esta acusación, de su denuncia, que fue interpuesta como ya le hemos indicado este mes de marzo del 2017. En estos momentos pues él aún se encuentra en este juzgado de femicidio. Recordemos que él es uno de los cantantes más conocidos de Guatemala por formar parte de esta agrupación de cumbia en nuestro país. Y se ha visto involucrado también en diferentes actos polémicos, como si recordamos también un video que circulaba en redes sociales donde él en una presentación en una discoteca en Zona 10 se bajó del escenario y pues quiso agarrar a golpes a uno de los que se encontraba allí como público al momento que lo estaba gritando pues ladrón y le estaba también gritando diferentes insignias. Y es por ello que él se molestó, se bajó del escenario y quiso golpearlo. Se tiene conocimiento que este cantante guatemalteco pues ya tiene varios problemas por violencia, pero en esta ocasión pues es contra la mujer por esta denuncia que fue interpuesta por una de sus exparejas, según lo que se tiene conocido hasta el momento. Así que ¿qué es lo que pasará con situación legal, Odili? Porque sabemos que con la ley del femicidio pues las autoridades están fuertemente criticando y también pues poniendo la ley y el peso de la justicia en contra de esas personas que agreden físicamente, psicológicamente y sexualmente a las mujeres. Ya si recordamos también que hubieron varios casos como lo del Transmetro que fueron pues abusos totalmente diferentes, pero la ley a favor de la mujer pues está muy fuerte en el país y pues es una de las personas que está siendo acusada por violencia contra la mujer, el cantante guatemalteco Pablo Cristian. Y estaremos brindándole a usted más detalles cuando tengamos más información de lo que está sucediendo en este juzgado de femicidio. ¡Gracias!